bienvenido de regreso al canal y recuérdense de suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan ninguna notificación en el día de hoy vamos a estar trabajando con el beatnik bandit versión hecha en eeuu al final del vídeo le voy a enseñar y a comparar la diferencia entre este y el que fue hecho en hong kong así que pasamos a la mesa aquí tengo un cristal reemplazo comprado en ebay y como pueden ver ya abrí el casting le puse tornillos tengo un vídeo completamente dedicado a ese tema y pueden ver los ejes divididos en dos común en los carros redline que fueron hechos en eeuu aquí tenemos el cristal roto los interiores el motor es de plástico aguantado con estos dos pedacitos aquí abajo algo sencillo para remover y le vamos a tener que dar un retoque con el bolígrafo molotov para volver a cromear lo y cuando se cambia el cristal uno de los primeros pasos que debe de hacer es probar que el cristal nuevo le trabaje usted no quiere pintar y después entererse de que tiene que hacer algunas modificaciones normalmente la lógica dice que si el cristal se rompió o el carro se cayó o alguien lo piso por ende es normal que el carro a lo mejor esté virado y usted no se dé cuenta en este caso tuve suerte y el reemplazo trabajó perfectamente aquí como lo pueden ver ya estar les removimos la pintura lo limpie con el producto del limo way para quitarle todas las marcas que tenía pero como puede ver tiene muchos todos no sé cómo se dice en español todo no sé es común como una manchita que le sale al metal aquí está la base limpia también en el pasado yo solía solía pulir los carros y ahora mismo tengo varios que tengo que rehacerlos de nuevo porque ese esas marcas volvieron a salirle estoy usando este producto de redline shop.com que es una base gris parecido a como estaba el carro originalmente y mira en el resultado final lo volví a pintar rojo con pintura spectra flame de redline shop y ahí como pueden ver usé lo que le llaman la rueda de plato hondo en la parte de atrás deep dish se me acabaron no tenía las adecuadas para el frente y cabe explicar que los carros hechos en eeuu no tenían las ruedas redline con el aro cromeado eran grises pero como este carro es mío ya me gustan esas esas son las que yo uso así que vamos a pasar a la mesa para enseñarles la diferencia aquí como pueden ver el color de rosa es el hong kong lo obvio el color del cristal el hong kong es azul y el de hong kong tiene los cuatro hoyitos en la parte de abajo donde se puede ver el eje aquí mirándolo de cerca puede ver que el guía o el manulio es diferente al frente las luces la parte del no sé si se le pueda llamar scoops o la toma de aire es completamente diferente en el de hong kong la base entra en ese hueco el de eeuu no tiene hueco la parte de abajo es parte del chasis de lado no se nota mucho la diferencia excepto por el guarda lodo aquí en la parte de atrás como pueden ver en el eeuu es un poco más largo la parte trasera aquí sí acercamos un poco pueden ver que los escapes de del moffle aquí son diferentes y los spoilers guarda lodos aquí la punta de atrás en el de eeuu son un poquito más largo y es así como usted tiene dos carros que tienen el mismo nombre del primer año de hot wheels pero los dos son diferentes ese de hong como pueden ver fue pulido y ya hay partes donde se está viendo los tonos las tonalidades que está perdiendo el color brillante ese uno en el futuro de lo más seguro tendré que volverlo a pintar muchas gracias por visitar el canal eso va a ser todo por el día de hoy hasta la próxima